¡Aplausos! ¡Cierra esta etapa! ¡Revista Dulcinea! ¡Aplausos! ¡Esta rico en la manita de sol, real, luz, rara y puro, llara! ¡El rico mirenaño, un nuevo fránica! ¡Oh, son mis luna que crea! ¡Aquí, aquí, 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 aú, nuestro ser! Fue un par de las chicas que hace muchos años atrás dos grupos de teatro recibieron una carta en este edificado y un festival, el festival de la luna. Aquí quita su rostro de ilusión, mientras otro pasa letra en un rincón. Los vestuarios ya lucrosos y senos, un suspiro que todos toman posición. En el hombro aún no ya está, tu orgullo se escuchó, la función está a punto de empezar. ¡Vamos! 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 de atrás en la calle o en cualquier lugar la ciudad estaba en cada canzón y después que se me hicieron el bus para cruzar un dolor y pasaron los hilos sin tanto desvelos sin tanto desvelar y tanto desvelar y el sueño o serán las palabras sin tantas vueltas que se me hicieron el bus para cruzar ¿Quién quiere actuar? Ese teatro fue un espacio de maquina y el sueño un encuentro de un tanto deseo donde todo lo puede pasar Ese teatro fue un espacio de maquina y el sueño un encuentro de un tanto deseo donde todo lo puede pasar ¡Venice el sueño! 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 que va a cantar, una vez más se renueva la alegría, sean bienvenidos a esta noche al festival, todos los sueños altablados se suben, las pesadillas y las malas costumbres lo que nos oculta, también lo que oculta amor, y aquello que más amamos, es momento de actuar volvamos a jugar, esta noche aquí encontrarán dos elementos que pronto estarán por actuar una fiesta, un festival y una historia que nadie sabe su final todos los sueños altablados se suben, las pesadillas y las malas costumbres lo que nos animamos, también lo que oculta amor, y aquello que más amamos, es momento de actuar queremos agradecer a todos por haber venido al festival de la luna, mi elenco, bueno, los dos elencos estamos felices, estamos felices y nerviosos por haber actuar nuestro grupo de teatro está eternamente agradecido por estar acá hoy volveremos a actuar, actuar, esa acción tan mágica y tan nacional, tan terrenal y tan racional llegó la carta del festival, quién la lee dale y tan thingshaτ ni he tenido al festival de la l una disculpe tiago no te entiende eh no se dio cuenta pero estoy mefiado Nadie se dio cuenta, ¿sabes? Bienvenidos al Festival de la Luna. Ustedes son las... ¡Basta! Las dos compañías de teatro seleccionadas luego de una larga búsqueda. ¡Festival, contaste reto de intermedios por cartas! ¡Sí! ¡Ah, sí, sí! Habla más lento. ¿Cómo? Este festival consta en realizar distintos retos que les iremos enviando por intermedio de cartas. ¡Sigue Elizabeth! Al finalizar, les enviaremos quién es el ganador... ¡Ganador! ¡Ganador! ¿Quién se llevará como premio? ¡Dale, chiqui! ¡Me va a venir algo! ¡La Luna! ¡Luna! Como primer desafío, las dos compañías tendrán que realizar una escena de un cuento clásico infantil. El obstáculo será que debe ser una escena más actualizada. ¡Qué aburrido! El ganador estará un paso más cerca de la Luna. ¡Bueno, que en fieste, en festival! ¡Sí, vamos! ¡No, que en fiesta, es un gran cuerpo! ¡No, que en fiesta, es un gran cuerpo! ¡No, que en fiesta, es un gran cuerpo! ¡Suscríbete al canal de la Luna! ¿Cómo pretende la luna o temer que en cada camino tendrás que superar? Los cambios y besos de Dios se incorporarán Si todo está pronto, ya tendré que buscarlo Una carta nos indicará las esperanzas y el reto a ganar En cada carta una historia que vamos a conocer El reto ya se dice, no hay tiempo que esperar Cada elco prepara, la escena crecerá El pecho del usuario, las luces se encontrará El público está pronto, ya va a comenzar Una carta nos indicará las esperanzas y el reto a ganar ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? A continuación, mi excelsa compañía le presentará una versión modernizada de la Cenicienta La pobre Cenicienta estaba en su casa mirando el final de su telenovela favorita Sintiéndose desgraciada Y fijando que sus sueños vuelen ¡Ay, soy tan desgraciada! Hoy es el final de mi telenovela favorita y no sé qué va a pasar con ella ¡Oh, qué pobre soy! ¡Qué grande es mi miseria! ¿Acaso no habrá para mí un hombre blanco y heteronormado Que en su lugar de privilegio me saque de esta pobreza? ¡Oh, Ana María, mi cuchicú! ¡Oh, Luis Armando de los campos de la nieve de las tierras, Figueredo! ¿Qué haces aquí? ¡Oh, Ana María! Estaba en mi casa pensando ¿Qué hacer con mi dinero? ¿Qué hacer con mi ganado? ¿Qué hacer con mis propiedades? ¿Qué? Salvar a un pobre ¡Isa, Ana, va a salvar a ella! ¡Ana María, mi cuchicú! ¿Sí? ¿Se quiere casar conmigo? ¡Claro que sí, Luis Armando! ¡Soy tan feliz de ello! ¡Ay, si tan solo fuera así en la vida real! ¡Ay, soy tan desgraciada! El príncipe que es tan lindo va a ser como una burga azul Y hoy organizó una fiesta en la antigas Y yo no puedo ir porque soy padre ¡Ay, me tengo que quedar fregando! Como ven, se me sienta en una alma desgraciada Pero lo que ella no sabía Es que pronto su vida iba a cambiar por completo ¿Quién será? Hola, mi nombre es Mágica Y soy de Préstamo Cerada ¿Y quién es este en mi caso? Y tengo que ir para darle un préstamo Porque sabemos que usted es una desgraciada No, eso no está... ¿Sí? No ¿Sí? Sí, es verdad, soy desgraciada Así Cenicienta sucumbió a las tentaciones del sistema milanquero capitalista Ahora veremos lo que sucedió esa noche de las figas Allí se encontraban los malvados hermanastras de Cenicienta Ay, Herma, ¿vos entendés algo esto de las murguitas? Ay, no, no tengo ni idea Pero dice que hace así Es muy lindo Ay, me gusta que hacía tipo cine mudo así con las manos y tocaba la guitarra Que era un príncipe más o menos que era ese personaje hermoso En la parte de su fleca me dijo Che, ¿ya empezaron las cumbias? No tengo ni idea Ay, Burdi, mirá qué diosa esa que viene ahí Me encanta abrir el pelo Tremenda broma, ¿de dónde será? No tengo ni idea, pero está re buena Ay, una hermana Ay, Herma Esa es desgraciada No Te digo que sí, es acá Es imposible No hay diosa la conci... Sí, sí, es ella ¿Qué haces acá? Ay, está con préstamo y me dieron una billa ¿Qué? ¿Un préstamo? Si soy re pobre Es desgraciada Ay, Herma ¿Nos habrán robado los ahorros del viaje? La mato Ay, no En ese momento aparece el príncipe Ay, príncipe, me encantó tu burla Y te digo que la parte que más me mató fue la de su fleca mejo Cumple del cangrejo Ay, es lo mismo ¿La podemos sacar la foto contigo? Sí, claro Toma, desgraciada, sacala vos Hola Hola Hola, nena Hola ¿Qué haces? Te voy a dar un beso ¿Por qué? Porque quiero, pues de isos linda No, recién nos conocemos ¿Y? No te conozco Pero soy el príncipe ¿Y? Eso alcanza ¿En qué siglo? Ay, que es ubicado Y desgraciado Hermano, no me dijiste que era la broma Sí ¡Vamos! ¡Vamos! Porque físico una quinta y rezares Que va a dar todo un rato Y eso me quita En un poco más fácil Y una gran de la vida Y una que no me pareja bonito Y se cree La vida dentro del mundo Pero cariño Te van a estar limpio Y le vuelvo a nuestros ojos ¡Vamos! ¡Vamos! Este cariño Le vuelvo a estar limpio Y le vuelvo a nuestros ojos ¿Aquí no? Vengan a los ojos Y a su techo Debo subirme El marrilo solo A mi cuadro No me escapa En toda eternidad Que me hay que decirse a fe Que yo no voy en su carro a fe Que me hay que decirse a fe Que no me suba su carro a fe Oh, 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 que no me suba su carro aquel Oh, 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 que no me suba su carro aquel Feliz y me siento libre si quiero verte ir un sueño Nadie debo daré un sueño, aquí solita yo no tengo dueño Y no es que no me parezca bonito a mi ser La vida de todo el mundo, pero cariño te amo abrazo adicto Y la verdad no te conozco mucho, a mi no venga a decirte Que a su estrecho debo subirme, que yo me arreglo con la niña No me ofrezca tanto de eternidad, a ver bien y sigo sin viaje Que el sol no voy es un carro aquel, a ver bien y sigo sin viaje Que no me suba su carro aquel Querido público, mi excelentísima compañía se le orgullece de presentar Caperucita Azul Caperucita Azul Allí estaba Caperucita en su habitación chateando Hola, mi hijo me estás, te re extraño Arre, arre, emoticón tu corazón, y otro y otro ¿Cómo terminaste lleno en el baile? Estique el ratito con lentes, emoticón, carita de vergüenza por tres Y tení que ir bailando Caperucita Caperucita Caperucita, te estoy hablando Ay, ¿qué te pasa mamá? Pareces un caucho refriado Tengo que ir a esta abuela a llevar los suplementos alimenticios ¿A llevarlo qué? Los suplementos alimenticios Ah, bueno, en una hora, dos, a próxima, voy No, ahora ¿Ahora? Sí, ahora, Caperucita, acá está ese guán Ahora Bueno, ahora voy No más, Buda, la onigática se frió Así Caperucita se dirigió a la parada de su casa Sin saber que se iba a encontrar con el malvado lobo No No, no, dex Tan Elizabeth, para algo te importamos El malvado lobo que se encuentra muy hambriento Se acerca a Caperucita y raar Bu Hola, ¿cómo estás? Bu Bu ¿Qué? ¡Brioche! No, I don't know No, 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 no No, 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 no No, no ¡Oh, oh, my God! Eh, pará ¿A dónde vas? Where? A, re, a, re You're proud Yo ir a Ciudad Vieja en Old City One, two, five, tres, veinticinco Que es justo el viernes ahí Mira Me encanta ayudar turistas Pero me tengo que ir, corazón Me caíste tan bien Te doy un beso, ¿sí? Adiós Así Caperucita continuó su camino a la casa de la abuela Sin saber que el lobo tan astuto decide tomarse un taxi ¿Un taxi? Cuando llega, la abuela le abre la puerta pensando que era su nieta El lobo en atacar logra reducirla y la encierra en el sótano Luego, el que había tomado algunas clases de drag queen Toma la rápara para engañar a Caperucita Pocos segundos después, entra Caperucita a la casa ¡Hola, abu! ¡El lobo le habla! ¡Hola, hermosa nieta mía! ¡Hola, hermosa nieta mía! Acércate, que... para que pueda verte En ese momento, anota que su abuela está algo extraño ¡Oh, abuela! Abuela, ¿pero qué orejas tan grandes tienes? Para oírte es mejor ¡Oh, abuela! ¿Pero qué ojos tan grandes tienes? Para verte es mejor ¡Ay, abuela! Abuela, ¿pero qué cormillos tan grandes tienes? Para comerte es mejor ¡Oh, abu! ¡Oh, abu! ¡Ay, no! ¡Soy tan fragazada! Siempre las peores cosas para Caperucita, ¿no? ¡Runta para el lobo! ¡Ay, no! ¡Oh, no, mi pie! ¡Ay, dame la garra! ¡Me va a devorar! ¡Ansilio! Antes de que sea devorada, aparece un enorme y fornido cazador ¡Ya está acá, lobo! ¡Oh, no! ¡No! Y así es como Caperucita se hizo y se libera del malvado lobo Amigos, aquí estoy sana y ahora viene el mensaje ¡Ay, no, ya tú! Y se dio cuenta que no debía confiar en nadie ¡No, no, no, su abuelita! ¡No, ese no es el mensaje! ¡No, no, 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 no! Cenicienta, mil princesas Y un hechizo que el amor va a traer Pero siempre Pero siempre Hay manera Hay manera De encarnar y de encarnar Cada versión Cada versión Algo nuestro Algo nuestro Sale afuera Sale afuera Y la vida persa Canta en la canción ¡Y la vida! Ya sea ¡Y la vida! ¡Y la vida! ¡Gracias! Y la vida se refleja Cada uno se ha sentido alguna vez Desdolado, desdichado Y salvado por la magia del amor Tengo los resultados Yo la leo La organización de este festival Comunica a través de esta carta Que la ganadora del desafío es la compañía de Eduardo El próximo desafío puede resultar determinante En caso de que la misma compañía alcance la victoria En él, deberán realizar una pequeña escena Que le demuestra al público Lo difícil de trabajo del artista Esta vez, los personajes serán ustedes mismos ¡Gracias! Me detienes de bien lo que son Es lo que he elegido Me da profesión Y pensar En cada clase En cada ensayo Y aprendido al avanzar Ese es mi motor Se reelege el aquello Que siempre desee Dedicar mi vida A lo que soñé con valor Sin escuchar Sin escuchar a quien no entiende Y no comparte Ya sabrás Ya sabrás Lo que soñé con amor Esto no es ningún trabajo Es lo que soñé con amor Y otros tantos ¡Gracias! 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 Querido público En este desafío Mi compañía quiere compartir con ustedes Los pensamientos y sentimientos Que atravesan los actores y actrices Durante una función Pero para ello Escucharán Sus parlamentos Y sus pensamientos ¡Oh, hermano mío! ¡Oh, hermano mío! ¡Es tan grande la felicidad que siento Al ser tu reina Aunque no te soporte! Pensá que saqué front Pensá que saqué front ¡Oh, besa mía! ¡Es aún más grande mi felicidad Al tenerte a mi lado! Me estás cubriendo toda la cara ¡Ay, qué hay tanto que sí! ¡Derechita! ¡Derechita! ¡Que no se te note el cagazo! ¡Ay! ¿Por qué me hicieron hacer un soldado? ¡Yo no soy un hombre! Soy un hombre, sí Soldado macho pecho peludo Voy al gimnasio, juego al fútbol, levanto minitas. Señor, el consejero de Al desea verlo. ¿Dije consejero? ¿De Al? ¿Condé? Sino idiota, acabo de terminar mi carrera. Dijo consejero. Mi fiel consejero, creente. ¿Por qué siempre me tocan estos personajes de porquería? ¿Por qué me dedica a esto? ¡Oh, mi señor! ¡Un ejército rebelde acaba de llegar a la frontera y le ha declarado la guerra! ¿Qué me pasa? ¿Por qué hablo así? ¡Malditos rebeldes! ¿Cómo han llegado a la frontera sin que lo hayan notado tus hombres? Ha sido mi culpa, su majestad. He retirado los puestos de guardia. ¡Maldito inútil! ¡Yo te condeno a muerte! ¡Sinváncelos! ¡Ejecútenlos! ¡Al fin sangre! ¡Muérete, muerte! ¡Oh, no! ¡Me muero! ¡Eh, leí a la guerra a encargarme de esos rebeldes! ¿Qué iba ahora? ¡Soldados míos! ¡A las armas! ¡Sí, mi rey! ¡Sí, mi rey! Muy lindo y ocurrente, Eduardo. Ay, sí, yo creo que ya nos tendrían que entregar la luna, pero... Ay, sería una pena perdernos su escena. Ay, eso ya lo veremos. Querido público, a continuación nuestra compañía les compartirá una pequeña escena en la que queremos representar cómo vivimos los artistas momentos previos a un gran estreno. Ay, ¿qué haces, Celeste, que no te estás maquillando? ¡Dale! Ay, la sala está repleta, qué público tan maravilloso. Ay, estoy muy nerviosa, me encantan los estrenos. ¡Sos nervios, Elizabeth! Eh, hola, te estoy hablando. Sí, acá. My glasses. Perdí. My glasses. Perdí, tico, así. Oh, glasses. ¡Ay, atención, todo el mundo! Elizabeth perdió los glasses, no vamos a poder hacer la función. ¡No! ¿Dos ojos con los glasses de Eli? Este, ¿qué es un glasses? ¿Para qué sirve? Si encontramos uno, se lo puede hacer la función igual. Ay, can, sí. ¿Crees que sí? ¿Qué? ¡No! ¡Sí o no! Ay, te está hablando de los lentes, sí los lentes. Elizabeth, los tenés a la cabeza. ¡Ah, uh, uh! ¡Ay, qué bomby Eli! Tente de gritar que se escucha el público y vos, Ari, ¿qué haces que no estás cambiada? Ya voy. Ay, dale, Celeste, maquillate. Sí. James, ¿cómo estás de refrio? ¡Bárbado, un bujo! Ay, no, me voy a morir, me voy a morir. ¡Ele, no! Tenemos un bruto problema. ¿Cómo que tenemos un problema? No me podés decir que tenemos un problema un minuto antes de estrenar. Dale, Celeste, maquillate. ¡Ele, tura! Esperá, no entendés que tenemos bruto problema. A ver, ¿qué pasa? ¡La luz! ¡No anda! ¡No! Ay, ¿cómo que las luces no andan? No sé, están toditas apagadas. ¡Claro, Alex, que están apagadas porque la escena empieza en oscuro! ¡Ah, tiene razón! Ay, me van a volver loca. Vamos que en 30 segundos abrimos el telón. ¡Vamos! ¿Vamos? Sí, ya. ¿Estás bien? Estoy nervioso. ¿Por qué? No, pero lo ves, Gato. ¿Y? Me da miedo. ¿Qué? Si hago todo mal. Tranquila, no puedo hacer nada mal. ¿Por qué? Porque es como jugar. Pero hay gente. ¿Y vinieron a jugar con nosotras? Vamos. Vamos. Esos momentos previos de una gran noche. ¡Pum, pum, pum, pum! Lo que rodea un instante tan decisivo. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Na, na, na! Vos, por qué lograrás ser distinguido. ¡Pum, pum, pum, pum! Vos, será una gran ilusión que se hacía el Nico. ¡Na, na! Lo imaginé. ¡Yeah! ¡Na, na! Puma, ni son mi gran estreno. ¡Na, na, na! Y se abraza el telón. Y se encienda la luz. Era ansiedad hielo de Bordó. ¡No, no, no! Para, para, va, pa, 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 para, para, pa, 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 Para, 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 para ¡Gracias!